Químicos, el equipo blanqueazul, es el equipo de Minas, el equipo azul, es el representativo, es el representativo de Ingeniería Química Cartulina Marilla para el jugador con la casaca 11, Alipio Canaza, se juega rápidamente el balón por el sector izquierdo, el rebote, el jugador con la casaca número 3 desde el fondo va a salir el jugador Iván Quispe con la casaca número 9, ahí está Bustincio, Bustincio con el balón, bien el servicio, cuidado, ahí está con guantes apareció el jugador con el 16 en la espalda, Hugo Vilca, el balón se va a perder fuera del campo de juego, ahí lateral se cobra rápidamente bonita jugada, le quiso hacer un túnel, aparece oportuno, ahí Iván Quispe echa ese balón fuera del campo de juego se muestra, aparece Chambi, Chambi para quien, desde atrás va a llegar, con la 11 en la espalda, Alipio Canaza Alipio Canaza va a llegar, viene ese remate que se va a perder fuera del campo de juego, desde el fondo va a salir la gente del equipo, el representativo de Unión Minas, Unión Minas, conformado por el equipo de los ingenieros de Minas con la casaca número 5, Bustincio, por el sector derecho, bien el servicio para su compañero, ahí está el zapatazo buscaba sorpresa, ahí con la 16 en la espalda, Hugo Vilca, el balón se va a perder fuera del campo de juego ahí saque de arco que corresponde a la gente del equipo de Ingeniería Química la pone en juego rápidamente Coila, Coila para su compañero con la casaca número 7, era el juego de Lipe ahí está Lipe, largo envío, pelota por la evasión, hace vista al guardameta un chamaco con las manos rápidamente, sobre la posición de Bustincio, el balón se pierde fuera del campo de juego ahí está Bustincio, va a moverlo, Branzo, busca con quien jugar, viene el servicio hacia adelante la cabeza del defensor, en la rebote la vuelve a tomar al juego la casaca número 14, es el jugador Ramos sin embargo aparece antes de todos, ahí el jugador Lipe, avanza, cuidado, se va hacia adelante pone fin, círculo central del campo de juego, con la 16 en la espalda, es el jugador Hugo Vilca el control del equipo de Unión Minas, ahí está Bustincio, hacia el fondo de la saga Iván Quispe, va a salir el equipo de Unión Minas, ese es el partido final en la categoría máster, Bustincio rápidamente con el balón avanza Bustincio, ya pisa campo contrario, sigue, va a trepar por ese sector el jugador Ramos, ahí está Ramos, busca remate, el balón se va a perder fuera del campo de juego se cruzaba ahí con la 13 en la espalda, era justo Quispe, el balón se va a perder fuera del campo de juego ahí saque de costado para la gente del equipo de Unión Minas Continúa el compromiso, se ha puesto bonito, están haciendo el esfuerzo los integrantes tanto de ingeniería o de ingenieros químicos como de Unión Minas en el afán de querer alzarse con la victoria, la tarde de hoy vemos jugadores bastante mayorcitos, algunos otros de regular edad pero todos en un juego colectivo calmado, tranquilo, por momentos con algunas jugadas un poquito fuertes, pero mala intención aquí no hay ni va a haber el parante le dijo no al equipo de química, el balón se pierde fuera del campo de juego hay servicio de costado que fuerza la gente del equipo de ingeniería química marcador uno por cero va venciendo el equipo blanque azul de ingeniería química desde el fondo rápidamente va a salir la gente del equipo de ingeniería química con la voz en la espalda era Canaza y en el servicio cuidado, empujada ese balón se va a perder, va a cruzar todo el campo para perderse por un costado lateral el lateral viene el servicio, ahí está la peinó, cuidado desde atrás ahí está el jugador con la cazaca dice bien, disparo, golazo gol de unión miras apareció ahí con un remate, larga distancia, cruzado vence la resistencia al guardameta Lenin Ramos con la cazaca 14, vence la valla de Evercoila decreta la paridad uno por uno y se le pone, le mete emoción al partido emparejadas las acciones todo como al inicio uno por uno en el marcador y ahora el que haga mejor las cosas en lo que resta del compromiso va a ser seguramente el que se pueda alzar como campeón de esta edición master aquí en el colegio de ingenieros en este primer campeonato intercapítulos profesionales sigue el fútbol, cuidado ahí está, la jala, la maneja abriendo el campo demasiado exigido ese servicio el lateral corresponde a la gente del equipo de ingeniería química allá está Agustincio el ingeniero Agustincio cuidado quién va a llegar por ese sector con Luis Vilca cuidado se va, se va, se va, se va disparo el rebote en el guardameta se va a perder o finalmente logró el despeje desde el fondo va a salir el cuadro Canaza cuidado con la nueve en la espalda va a llegar por ese sector Iván Quispe hacia el guardameta un chamaco largo envío encuentra a su compañero con la casaca 16 será Vilca ahí está el ingeniero Hugo Vilca entrega para su compañero con la catorce en la espalda Ramos a las manos del guardameta Coila va luchando va luchando ahí el jugador Efraín Chami se queja de una falta así lo advierte el juez sí había un codazo el servicio corresponde a la gente del equipo de Unión del equipo de Ingeniería Química y ya se empieza a esconder también el astro rey a esta hora de la tarde y nos falta nada más el partido final el partido final en el cual vamos a conocer al campeón de esta primera edición del campeonato intercapítulos profesionales del colegio de ingenieros del Perú Copa El Ingeniero Feliz aniversario de las distintas universidades de los profesionales de ingeniería el día de hoy se congregaron cuidado disparo solo aparecía Kamala Gerber con la 10 pegó ese balón ahí con las manos arañó hecho ese balón fuera del campo de juego al servicio de esquina que fuerza la gente del equipo el representativo de Unión Minas o saque de arco simplemente así lo advierte el juez ahí está el guardameta Coila va a poner en juego Coila abriendo el campo buscando la participación al jugador con las 10 en la espalda ahí era Chambi ahí está Chambi se va Chambi ese balón se pierde fuera del campo de juego ahí lateral servicio de costado con las 18 en la espalda Suti Suti para quién para su compañero abriendo el campo va a llegar por este sector Vilca ahí está Vilca 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 para Suti el balón que pega en la mano ahí del jugador con las 7 en la espalda Lipe había falta hay servicio que corresponde a la gente del equipo de representativo de ingeniería de minas va a pegar con las 16 en la espalda es el jugador Vilca el balón fuera del campo de juego ahí va a salir rápidamente nuevamente hacia atrás el guardameta un chamaco ahí está un chamaco para los mineros pelota por elevación la cabeza del defensor con las 8 en la espalda era el jugador Foroca echa ese balón fuera del campo de juego ahí lateral Kamala con las 10 en la espalda va a mover los brazos viene el servicio nuevamente para el jugador Vilca nuevamente ahí está Kamala Kamala en pose la redonda cae pesadamente cuidado lo empujada protesta se molesta no hay nada dice el juez va a salir rápidamente con la bolsa ahí está Canaza largo envío cuidado gol de los ingenieros químicos apareció apareció a limpio canaza con la cazaca 11 se remata cruzado rompe la paridad pone el segundo para los químicos casi cayendo si no hace no hace todo el esfuerzo esa es una clarísima agresión del hombre con la caza quilla número 10 de unión de minas en contra de los ingenieros químicos vamos a ver el referido compromiso le muestra la cartulina amarilla se está pidiendo minuto tienen que calmarse las cosas bueno está de más no que estén discutiendo a estas alturas yo vi que hicieron la señal de que se pidió minuto correcto así que tienen que descansar por gusto pretenden sacar ahí bueno vamos a ver finalmente dos por uno está el marcador al momento ingenieros químicos con la superioridad ante unión minas así es gracias a Miguel Ángel Núñez Rosmery Nimia Carlos Condori con las imágenes el trabajo de Jesús Cesario los achoque y quien les habla Miguel Ángel Calcio cuidado va a salir el equipo de ingeniería química se va hacia adelante lo persigue Vilca cuidado sale un chamaco con las manos rápidamente ahí está el jugador Camala 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 con la 10 entrega para su compañero cuidado solo 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 antes vivo oportuno el guardameta un chamaco la pone en juego va en frente a la marca ahí está Camala 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 bailotea Camala la protege Camala la cubila pierde el balón pero la cosa de infracción falta así lo advierte el juez de la tribuna oriente se va a sancionar la falta rápidamente sobre los 10 minutos 10 minutos en la parte complementaria 2 por 1 el marcador a pegar el balón que pega la barrera a recuperar al jugador con 16 Vilca Vilca para su compañero ahí está Quispe Quispe para quien no le entiende nada se vista el guardameta Coila desde el fondo vamos a ver rápidamente va a poner en juego Samama Pachamama Deportes cuidado ahí está aparecía Lipe el balón se va a perder fuera del campo de juego y de a poquito se va acabando el partido Miguel Núñez si ya estamos en los minutos finales en cualquier momento los dos referis responsables del compromiso de los ingenieros químicos apareció Fernando Lipe busqué el espacio limpió la cancha y con un remate vence la resistencia el guardameta un chamaco pone el tercero y sentencia este partido Miguel Núñez si prácticamente podemos decir que ya está sentenciado no debe ser mucho el tiempo que falta para que concluya el mismo 3 a 1 no sabemos si es una cifra definitiva pero es un marcador bastante complicado para revertir dejadmente ahí está Lipe va a llegar cuidado sigue Lipe guardameta bloquece remate se va a la carga con la 14 Ramos encuentra aquí a Vilca Vilca nuevamente Ramos Ramos va a pasarlo de arriba lo hace caer ahí el juez con la 13 en la espalda era justo Quispe la falta se va a registrar la variante abandona el jugador el ingeniero con la casaca 18 con la 18 en la espalda y el equipo de Unión Minas Jesús Suti ha ingresado Justicio cuidado ahí está Justicio para el espacio Justicio para sacar el remate el despeje de cualquier forma la hecha fuera del campo de juego bilateral que fuerza la gente el equipo de Unión Minas con la 10 en la espalda ahí está Kamala Kamala para el guardameta un chamaco abriendo el campo Agustincio con el balón ahí está el ingeniero Agustincio busca con quien jugar entrega a su compañero quiso hacerse un autopase sin embargo oportuno Foroca sale sale bien cuidado falta hay fricciones cuidado y le va a mostrar la cartulina si expulsados ambos forzajearon evidentemente ante la presencia del referee bueno me parece que el que lleva la peor parte es el el hombre con la casaca número 10 pero termina reaccionando también y sale expulsado el 8 y el 10 ambos jugadores uno de cada equipo tanto de ingenieros químicos como de unión minas situación que no debería darse porque el compromiso ya estaba prácticamente resuelto Kamala con la 10 en la espalda y el jugador Antonio Foroca con la 8 deben irse deben abandonar el campo de fuego se va a reanudar el partido cuidado continúan los reclamos sobre el sector de la tribuna oriente de este campo deportivo el complejo el ingeniero la falta favorece a la gente del equipo de unión minas 3 por 1 el marcador por la categoría máster este no pueden completar no tienen que pasar los 3 minutos respectivos para que recién puedan ingresar el quinto elemento ahí está si lo entienden va a tomar distancia va a pegar con la 14 Lenin Ramos desviado ese balón ahí está Quispe Iván Quispe con la 9 en la espalda va a luchar el balón se pierde fuera del campo de juego sobre el minuto 14 esto se va a acabar esto va a terminar va a quedar tercero el equipo de ingeniería química se va a la carga ahí está ya pasó con la 11 en la espalda Canaza ahí está bonita servicio Fernando Lipe sin espacio quedó sin ángulo el balón se pierde fuera del campo de juego ahí está Fernando Lipe Lipe con el balón que hace Lipe recupera desde atrás la gente del equipo Dion Minas va a salir desde el fondo Iván Quispe entrega a su compañero con 16 Vilca sin embargo intercepta el balón el minero ahí está el químico con la casaca número 10 ahí está Chambi sacaba el arremate el balón se va a perder fuera del campo de fuego saque de arco para la gente del equipo de Unión Minas que cae por 3 tantos 1 aquí en el complejo el ingeniero empieza ya la fiesta empieza el arremate bailable aquí en este escenario deportivo hay servicio de arco para la gente del equipo de Unión Minas pelota por elevación va para el control apanece Chambi cuidado ahí está Vilca el guardameta bloquea a media rápidamente la réplica Fernando Lipe Lipe para su compañero con la casaca 10 Chambi ahí está Chambi enfrente a la marca de un contrario el balón se va a perder fuera del campo de juego ahí lateral el lateral se cobra rápidamente está Fernando Lipe el balón en dirección de Lipe va a salir desde el fondo ahora sí la gente del equipo Unión Minas con Bustincio el envío va a encontrar al jugador Ramos el control del jugador Vilca ahí está Ramos Ramos con la 14 hace vista el guardameta el balón se pierde fuera del campo de juego no hay tiempo para más y se lleva se lleva como ganador de este partido Ingeniería Química dejando relegado a Unión Minas ha concluido se viene la final de finales Miguel